Saludos mis hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Hoy les voy a compartir una oración, bajo discernimiento espiritual, es una oración muy fuerte y que nos va a ayudar en cada área de nuestra vida a permanecer sellado, sobre todo con la sangre de Cristo. Es como una coraza que nos va a revestir del cuerpo hasta los pies, con la presencia de Dios por medio de su sangre. Esta oración les recomiendo que ustedes la hagan en la mañana, la escuchen en la mañana y también al acostarse, si quiere también la puede recitar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coraza de la sangre de Jesucristo. Oh coraza de la sangre del Redentor, protégenos en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Cubra nuestros pensamientos y potencias y sentido con tu coraza protectora. Reviste nuestro cuerpo con tu poder. Que los dardos incendiarios del maligno no nos toquen ni en el cuerpo ni en el alma. Que ni el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo nos haga daño. Que ni un espíritu encarnado o desencarnado nos perturbe. Que Satanás y sus huestes del mal huyan de nosotros al ver la coraza de tu sangre protectora. Libéranos a nosotros de todo mal y de todo peligro. Gloriosa sangre del Redentor. Para que podamos cumplir la misión que ha sido encomendada y da gloria a Dios. Nos consagramos y te consagramos a toda nuestra familia voluntariamente. Por el poder de la sangre protectora de Cristo Jesús. Oh nuestro buen Jesús. Libéranos a nosotros y a nuestra familia. Y seres queridos de todo mal y de todo peligro. Señor nuestro Jesucristo te adoro, te alabo y te bendigo. Gracias por tu infinito amor. Porque el que te has hecho uno de nosotros naciendo de la Virgen María. Y porque subiste a la cruz para dar tu vida por nosotros. Gracias por tu sangre preciosísima con que nos has redimido. Con tu sangre preciosísima brotada de tu sacrantísima sien. Trapasada por las espinas. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purificanos, libéranos, destruyen nosotros. Todo pecado, toda inequidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tu hombro y espada llegado por la cruz a cuesta. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purificanos, libéranos, destruyen nosotros. Todo pecado, toda inequidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tu costado abierto por la lanza. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purificanos, libéranos, destruyen nosotros. Todo pecado, toda inequidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tus pies y de tus manos. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purificanos, libéranos, destruyen nosotros. Todo pecado, toda inequidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Con tu sangre preciosísima brotada de tu cuerpo y de tus manos. Cúbrenos, séllanos, lávanos, purificanos, libéranos, destruyen nosotros. Todo pecado, toda inequidad, todo poder maligno, todo poder satánico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, esta oración la puedes escuchar en la mañana y en la noche Y estarás sellado durante todo el día y sellado durante toda la noche Comparte esta oración que es una oración muy poderosa Es una oración por inspiración espiritual, discernimiento espiritual Es una coraza y especialmente la coraza de la sangre de Cristo Para que podamos enfrentar todos los combates de nuestra vida a nivel físico Y a nivel también emocional, material y humanamente todas las áreas nuestras Recuerda suscribirte a nuestro canal, aquí abajito suscribirte, comparte nuestro contenido Ayúdanos a llegar más lejos, ayúdanos también a ayudar a otros y a otras que necesitan del amor de Dios Que necesitan de una palabra que le llegue al corazón De oraciones que empaten su vida, que puedan destruir eso que le está perturbando Recuerda también que estamos subiendo oraciones cada sábado Nosotros en el transcurso del día, para ustedes por diferentes situaciones de nuestra vida Cualquier situación que ustedes necesiten, lo pueden dejar en nuestros comentarios Si nosotros de alguna manera u otra le oramos por ustedes Sea a través del rosario, a través de su eucaristía Buscamos el medio para que Dios nos vuelva en su gracia Y también que de esa gracia llegue a ustedes Que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde y siempre consiga su paz La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros, que nos escapa para siempre Amén Con la sangre de Cristo es como una coraza que nos va revestida del cuerpo hasta los pies Con la presencia de Dios por medio de su sangre Esta oración les recomiendo que ustedes la hagan en la mañana La escuchen en la mañana y también al acostarse Si quiere también la puedes recitar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Coraza de la sangre de Jesucristo Oh coraza de la sangre del Redentor Protégenos en todos nuestros caminos y batallas espirituales Cubre nuestros pensamientos y potencias y sentidos con tu coraza protectora Reviste nuestro cuerpo con tu poder Que los dardos incendiarios del maligno No nos toquen ni en el cuerpo ni en el alma Que ni el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo nos haga daño Que ni un espíritu encarnado o desencarnado nos perturbe Que Satanás y sus hueltas del mal huyan de nosotros Al ver la coraza de tu sangre protectora Libéralos a nosotros de todo mal y de todo peligro Gloriosa sangre del Redentor Para que podamos cumplir la misión que ha sido encomendada y da gloria a Dios Nos consagramos y te consagramos a toda nuestra familia Voluntariamente por el poder de la sangre protectora de Cristo Jesús Oh nuestro buen Jesús Libéranos a nosotros y a nuestra familia Y seres queridos de todo mal y de todo peligro Señor nuestro Jesucristo Te adoro, te alabo y te bendigo Gracias por tu infinito amor Porque el que te has hecho uno de nosotros Naciendo de la Virgen María Y porque subiste a la cruz para dar tu vida por nosotros Gracias por tu sangre preciosísima Con que nos has redimido Con tu sangre preciosísima Brotada de tu sacrantísima siel Trapasada por las espinas Cúbrenos, séllanos, lávanos Purificanos, libéranos Destruye en nosotros Todo pecado, toda inequidad Todo poder maligno, todo poder satánico Con tu sangre preciosísima Brotada de tu hombro y espada Llegado por la cruz a cuesta Cúbrenos Séllanos, lávanos Purificanos, libéranos Destruye en nosotros Todo pecado, toda inequidad Todo poder maligno, todo poder satánico Con tu sangre preciosísima Brotada de tu costado abierto Por la lanza Cúbrenos, séllanos, lávanos Purificanos, libéranos Destruye en nosotros Todo pecado, toda inequidad Todo poder maligno Todo poder satánico Con tu sangre preciosísima Brotada de tus pies y de tus manos Trapasado por los clavos Cúbrenos, séllanos Lávanos, purificanos Libéranos Destruye en nosotros Todo pecado, toda inequidad Todo poder maligno Todo poder satánico Con tu sangre preciosísima Brotada de tu cuerpo Llegado por los azotes Cúbrenos, séllanos Lávanos Purificanos Libéranos Destruye en nosotros Todo pecado, toda inequidad Todo poder maligno Todo poder satánico Gloria al Padre Al Hijo y el Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo y el Espíritu Santo Como eres un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Durante todo el día Insiliado Durante toda la noche Comparte esta oración Que es una oración muy poderosa Es una oración por Es inspiración espiritual Desinimiento espiritual Que es una coraza Y especialmente La coraza de la sangre de Cristo Para que podamos enfrentar Todos los combates De nuestra vida A nivel físico Y a nivel también Emocional Material Humanamente Todas las áreas Recuerda suscribirte A nuestro canal Aquí abajito Suscribirte Comparte Nuestro contenido Ayúdanos a llegar más lejos Ayúdanos también A ayudar a otros Y a otras Que necesitan Del amor de Dios Que necesitan De una palabra Que le llegue al corazón De oraciones Que empaten en su vida Que puedan destruir Eso que le está perturbando Recuerda también Que estamos subiendo oraciones Cada sábado Nos subimos en el transcurso del día Para ustedes Por diferentes situaciones De nuestra vida Cualquier situación Que ustedes necesiten Nos pueden dejar En nuestros comentarios Y nosotros De alguna manera u otra Oramos por ustedes Sea a través del rosario A través de su eucaristía Buscamos el medio Para que Dios Nos vuelve en su gracia Y también Que de esa gracia Lleguen a ustedes Que Dios Todopoderoso Les bendiga Les guarde Y siempre Les consiga La bendición de Dios Son impotente Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Para siempre Amén Lleguen a ustedes Lleguen a ustedes Lleguen a ustedes Lleguen a ustedes Gracias.